Bien, este instructivo está orientado a modelar un objeto arquitectónico, solamente la volumetría, no el interior, y el objeto en cuestión es esta vivienda. Vamos a ver cómo está organizada. Tenemos un frente, la vivienda como verán es muy simple, vamos a recorrer, tiene accesos, dos accesos, uno en cada lado mayor, y dos ventanas grandes, una en cada lado menor. En este caso, en esta ventana es el sector de dormitorio, un acceso, luego está el sector de baño, que es otra ventana, veamos dónde está ubicado, un acceso por el otro lado, acá vemos el interior con los dos accesos que mencionábamos, vemos este sector de las puertas, cómo están rebatedas hacia arriba, detalles de la vivienda, vamos a ver que hay una puerta de vidrio y esto se puede cerrar totalmente, acá está mejor todavía, detalles, una planta, una imagen de una planta con una escala gráfica, esto nos va a servir para escalar el objeto, dibujar el objeto, ya vamos a ver cómo. Tenemos otros detalles, maquetas, madera balsa aparentemente, otras vistas, cómo ha sido transportada esta vivienda, construida en un lugar y llevada al terreno, mediante remolque, y se la levanta con grúa y se la instala. Bien, tenemos otro corte, un frente, bien, para ir trabajando, entonces vamos a insertar en la vista superior la planta de la vivienda esta. Vamos, para insertar la imagen, vamos a disposición de las vistas y tenemos marcos de imagen, vamos a aplicar con el mouse, se nos va a abrir esta ventana, ya tengo preseleccionado el lugar, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que ir recorriendo a donde han bajado, digamos, la información necesaria para el trabajo, que se las envía, están en el aula virtual, vamos a seleccionar la planta, vamos a aplicar sobre abrir y vamos a maximizar la vista superior. Vamos a forzar rejilla y vamos a aplicar en el origen de coordenada, vamos a mover el mouse y vamos a aplicar en algún lugar, no importa a dónde, total, vamos a escalar esta imagen, y para escalar vamos a tomar como referencia una línea, un segmento, vamos a aplicar acá, vamos a quitar el forzado y la referencia objeto, el forzado vamos a sacar la referencia, vamos a hacer un zoom con la redita del mouse, un acercamiento, el botón derecho del mouse para hacer el pan, y vamos a aplicar en el extremo donde comienza la escala gráfica esta, y manteniendo el modo ortogonal activo, vamos a poner el número 2 mediante el teclado, vamos a ver acá, hemos ingresado, picamos con el botón izquierdo para fijar la distancia 2 y el botón derecho para dar el enter. De este modo hemos dibujado un segmento de, vamos a ver, de vuelta, vamos a borrar esto, vamos a ver, clicamos en el origen, 2, enter, ahora sí, vemos que queda restringido justamente el trazado a unidad 2, botón izquierdo del mouse, y botón derecho del mouse para salir, ahora sí, vemos que está correcto, acá podemos tomar la referencia de dos unidades y es la longitud que estamos queriendo trazar. Comparando con la imagen, este segmento vemos que es más chico que la escala gráfica de la imagen, para ello vamos a escalar la imagen mediante un escalado en dos dimensiones. Manteniendo este seleccionado, picando sobre el icono este, va a activar la escala, el cuadro este de escala, cuadro de diálogo, y lo vamos a mover a un costado para liberarlo y tenerlo disponible en el visor. Vamos a trabajar con escalar 2D, picamos, seleccionamos el objeto que queremos escalar, en este caso es la imagen de la planta, damos enter, y vamos a picar aproximadamente, podemos tomar como referencia de objeto el final este, sacamos la referencia de objeto, pan con el botón derecho, y un zoom con la rueda del mouse, y vamos a picar aproximadamente al final de la escala gráfica. Picamos, y ahora sí, podemos hacer el zoom para alejarnos, y volvemos, podemos activar nuevamente referencia de objeto, ¿para qué? para tomar el punto final del segmento, ¿eh? Bien, y así hemos podido escalar la imagen tomando como referencia el segmento este que acabamos de dibujar. Bien, ahora vamos a agrupar, ¿eh? Para trabajar, este, sobre todo, sin perder, digamos, el segmento cuando hagamos un desplazamiento. Esto ha sido dibujado en la capa predeterminada, vamos a cambiarla de capa, pero antes vamos a renombrar la capa 01, y vamos a picar, y nuevamente picamos por segunda vez para poder cambiar el nombre. Acá vamos a poner bitmap planta, el nombre de la capa, damos enter, y seleccionamos, como está agrupado, si selecciona tanto la imagen como el segmento, botón derecho sobre la capa que queremos llevar el dibujo, y cambiar capa de objeto. Vemos que la capa bitmap planta tiene color rojo, nos acercamos y vemos cómo ha tomado tanto el borde del bitmap, como el segmento que hemos dibujado, el color de la capa. Bien, lo que vamos a hacer ahora es mover o desplazar esto, tanto el bitmap como el segmento, vamos a sacar referencia a objeto, vamos a hacer un zoom, y vamos a ver que sea aproximadamente desde este punto, y vamos a hacer un zoom, vamos a quitar el modo ortogonal, y vamos a hacer un zoom, y vamos a posicionar en el origen de coordenadas. Hacemos un zoom, vemos que es aproximadamente ahí, bien, ahí estamos, este es el lugar, hagamos un zoom, vemos que está aproximado, igual acá, en vertical, bien, entonces, hemos escalado la planta, y posicionado, en el visor superior. ahora lo que vamos a hacer, vamos a minimizar, y vamos a maximizar frontal, para posicionar, otra imagen, a esta le vamos a, para evitar la selección, equivocada por ahí, la vamos a poner, la vamos a bloquear, cuando se cierre el candado, ya no podremos seleccionar, ninguna entidad, que esté dentro de esta capa, bien, vamos a cambiar de nombre, a la capa 2, y vamos a poner, bitmap, vamos a ver, podemos trabajar con corte, y la vamos a hacer actuar, entonces ahora, todo lo que dibujemos, va a estar dentro de esta capa, vamos a, ahora, cargar la imagen, la imagen del, el corte, seleccionamos, abrimos, forzamos la rejilla, picamos, picamos el modo ortogonal, ¿para qué? para poder, posicionar, en cualquier lugar, cualquier dimensión, la imagen, y procedemos, de igual modo, que habíamos hecho, con la planta, bien, sacamos el modo forzar, este rejilla, y vamos a trazar, el segmento, aproximadamente, desde el, punto este inicial, de la gráfica, de la escala gráfica, vamos a poner el número 2, vamos a dar enter, y ahí quedó anclado, entonces, el valor 2, picamos con el botón izquierdo, del mouse, y damos, con el botón derecho, del mouse, un enter, bien, así, hemos posicionado, la curva esta, y vemos, que, la escala gráfica, del corte, es un poco más grande, que, el segmento, que acabamos, de dibujar, de dos unidades, bien, entonces, nuevamente, vamos a trabajar, con este comando, escalar 2D, 2D, vamos a seleccionar, la imagen, botón derecho, vamos a hacer, un acercamiento, podemos activar, referencia objeto, eh, capturar, el punto final, del segmento, y, vamos a volver, vamos a seleccionar, el final, de la escala gráfica, vamos a comenzar, a escalar, y, hasta donde, hasta el punto final, del segmento, bien, ahora si, tenemos, la escala gráfica, correctamente, este, eh, posicionada, con respecto, al segmento, que habíamos dibujado, de dimensión, o de longitud 2, ahora vamos a seleccionar, todo esto, recuerden, que no vamos a seleccionar, el bitmap, porque está anclado, el bitmap, eh, planta, y, la vamos a agrupar, para que, para realizar, el movimiento, desde, veamos, desde este punto, eh, coincidiendo, con este, con este segmento, con la imagen esta, eh, el extremo este, de la fachada, y, el suelo, la intersección, sería aproximadamente, con el suelo, o el terreno, acá, y ahora, sacando el modo ortogonal, vamos a posicionar, en, el origen, de coordenadas, sacamos, eh, la referencia, a objeto, y, vamos a hacer un zoom, y vamos a posicionar, aproximadamente, por acá, ahí, bien, ahora, vemos, que coincide, este frente, y coincide, el suelo, eh, nivel de suelo, con, el corte, vamos a minimizar, y vamos a maximizar, perspectiva, para ver, cómo ha quedado, vamos a hacer, un acercamiento, vemos, que ha quedado, aproximadamente, bien, posicionado, y acá también, eh, bien, entonces, ahora, estamos en condiciones, de comenzar, a modelar, el objeto, a partir, de una caja, eh, eso, y lo vamos a hacer, en el siguiente, vídeo, y lo vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, Gracias.